Este segmento llega a ustedes por un gentil patrocinio de La Abogada Melisa Bobadilla. Siéntase protegido con La Abogada Melisa Bobadilla. Aquí en Portland, cada día hay más latinos que están tomando posicionamiento y liderazgo en trabajos de gran responsabilidad. Conozcamos a César Jerónimo, a quien vemos como un super elemento latino. Mi nombre es César Jerónimo, soy de República Dominicana. Estudié en San Pedro de Macorí, una provincia de mi país, ingeniería industrial. Luego, unos dos años más tarde, hice una maestría en administración de empresa. Portland se ha convertido desde hace seis años que me mudé aquí en mi segundo hogar. Yo soy lo que llamamos un chef frustrado y más que Portland, aquí he encontrado mucha diversidad de comida. El clima, vengo de un clima caluroso, pero siempre me ha gustado el clima frío, el agua. Y encontramos en Portland con la persona, con la comunidad, una segunda ciudad. Para mí, la creatividad, el diseño y el calzado en sentido general es prácticamente mi vida después de mi familia. Tengo más de 22 años involucrado en el ámbito de calzado. Bueno, en Vox, mi posición es vicepresidente de producto. Superviso desde la conceptualización del producto, llámese la idea, el diseño, el color, el desarrollo, hasta la fabricación del producto. Actualmente, está bajo mi cargo dos grupos. Uno aquí en Estados Unidos, que es la parte creativa del proceso. Y otra parte en Asia, en China específicamente, que es la parte operativa. Esa parte operativa se encarga de la producción, de la calidad, de negociar con la fábrica, etc. Vox es una compañía local que se inició en Eugene, Oregon. Y hace unos años fue comprada por una corporación llamada Waco, que está localizada en Wisconsin. Vox se enfoca más en producto orientado al frío y al agua, aunque hace unos años no hemos venido enfocando a productos más casuales para abarcar esos dos mercados. Nuestro mercado principal es niño, mujer y, como le decía, también estamos desarrollando esa marca, esa línea de casual para hombre y mujer. En mi caso particular, mi papá siempre me dijo, tú tienes que estudiar inglés, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y yo no entendía por qué, pero terminé estudiando inglés. Y gracias a ese esfuerzo y a esa perseverancia de mi papá, hoy en día el inglés me ha servido. Vivimos en un mundo, en una actualidad, de que el que no tiene una capacitación profesional universitaria, realmente se le hace difícil incursionar al campo laboral. Para mí el hoy significa el prepararme porque mañana tú no sabes qué te trae. Yo soy de lo que entiendo que la suerte sí existe, pero para que exista se tienen que dar dos condicionantes. La primera es tú tienes que estar preparado. Si tú no estás preparado, cuando te llegue la oportunidad, entonces fallaste. Tú tienes que estar preparado y, obviamente, como estás preparado cuando llegue la oportunidad, es más fácil tomarla. La importancia para mí de regresar a mis raíces estando aquí en Estados Unidos es primordial. Yo soy dominicano, seré dominicano hasta que el Señor me lleve a estar al lado de Él. Y una forma de yo apoyar desde mi posición a mi gente, a mi cultura, es ofreciéndole parte de lo que yo hago. Y vi la oportunidad de que mi país pueda fabricar parte de la marca que yo represento. Y hace unos año y medio, dos años, empezamos a hacer contacto con una fábrica local. Y con Dios por delante vamos a empezar a producir zapatos ahora en noviembre de este año. En términos de vanguardia y de mercado emergente, nosotros los latinos, yo puedo decir que ocupamos, si no estamos en los primeros lugares, estamos bien cerca. Algo que tenemos los latinos, somos muy trabajadores, somos muy orientados, somos muy dedicados. Y una vez nos enfocamos en hacer algo, lo hacemos bien y progresamos. Yo soy un ejemplo de eso. Vine a una posición de director, gerente, y hoy en día soy vicepresidente de una compañía mundial. Y es un motivo de orgullo. Pero no fue un caso fortuito. Yo me preparé, me enfoqué y dije, bueno, mi meta es esta. Seguir progresando, pero no tanto a modo personal o profesional, sino una forma de echar mi gente hacia adelante, mi familia, la comunidad, de una forma u otra, como yo pueda ayudarlo. Miren, no hay algo tan primordial en la vida como uno estar preparado, estudiar. Y lamentablemente el que no estudia, el que no se prepara, mañana va a ser lo mismo. Es decir, desarrollar a su familia, el darle a su familia lo que uno en su momento no tuvo, simplemente se logra estudiando, preparándose. Yo tengo un niño pequeño y algo que le hago hincapié todos los días es, tenemos que estudiar, tiene que leer, tiene que aprender matemática. La base, la base, conjuntamente con la familia y lo estudio, es primordial para el futuro. Gracias por haber visto nuestro video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y también puedes ver nuestros videos acá. Nos puedes seguir en todas las redes sociales con el hashtag ElementoLatino. Hasta la próxima. ¡Gracias!